Hola a todas, ¿qué tal? Yo soy Mari y bienvenidos al canal La Biblioteca de Lisbeth. Esta semana me gustaría preguntaros si vosotras dejáis a medias los libros que no os gustan. Hola a todos y a todas, ¿qué tal? Esta semana vengo a preguntaros si vosotros dejáis a medias los libros que no os gustan. Porque la verdad es que es una pregunta que me asalta mucho. ¿Sois capaces de dejar un libro si no os gusta? En el vídeo que hice sobre lo peor del 2018, muchos comentarios y muchas gracias porque ha habido mucha actividad en ese vídeo. Se ve que os gusta la sangre y el critiqueo y las cosas así de criticar, vamos, en general. Ha habido mucha actividad, ya os digo, y muchos comentarios han girado en torno al hecho de por qué me termino los libros que no me gustan. Me he hecho una reflexión, además también a raíz de un tuit que puso Juan, Juanito Libritos, en Twitter, hablando un poco también de esto, de si un libro no te gusta, pues déjalo. Y también de comentarios, un comentario que me dejó Ana González Duque, también en ese vídeo, diciendo que ella los libros que no le gustaban los dejaba y no se los terminaba. Entonces yo me pregunto por qué no soy capaz de dejar un libro. Son pocos los libros que yo he dejado a medias en mi vida. No he podido leer a Saramago, sus libros se me hacen bola. Lo he intentado muchas veces, con muchos títulos suyos, y al final los acabo dejando. Lo he intentado con María Dueñas también, que es una autora española que escribe súper bien, y que a todo el mundo le encanta, pero también sus libros, no sé, yo la leo y me gusta mucho cómo escribe, pero no soy capaz de engancharme a sus libros y determinarlos. Y por ejemplo, hay un libro muy famoso aquí en España, que es La Voz Dormida, que la autora es Dulce Chacón, que lo he intentado leer mil veces porque es el libro favorito de una de mis mejores amigas, y no he podido con él, porque está narrado frase corta, punto y seguido, frase corta, punto y seguido. Entonces a mí eso me saca mucho de la lectura y no he conseguido engancharme. Y es un libro que he intentado leer mil veces y que mil veces he dejado. Entonces, poco más he dejado. Me cuesta mucho trabajo dejar un libro, en parte porque soy una persona muy ordenada y muy cuadriculada. Entonces dejar un libro a medias es algo que no encaja muy bien con mi personalidad. Es como dejar una cosa a medias, y a mí no me gusta dejar las cosas a medias. Soy un poco Mónica, como la de Friends. Ya sé que todo el mundo dice esto, yo soy como Mónica la de Friends. No, yo soy como Mónica de Friends. Soy así. Entonces dejar una cosa a medias, dejar una cosa inconclusa, dejar el libro ahí con un marca páginas a la mitad, pues no, la verdad es que no. No me gusta, no va mucho conmigo. Hay libros que me han supuesto una verdadera tortura a terminar, pero me los he terminado por puro orgullo, por decir, me lo he acabado. Pero sin embargo hay libros malos que han sido una tortura a leer, pero no una tortura a terminar. Porque si las historias buenas y bien contadas se enganchan, las historias malas, mal contadas y con personajes malos, también pueden llegar a enganchar. Esto que digo siempre de era tan malo que es hipnótico, es verdad. Reconocerlo. Las tramas malas, las tramas buenas se enganchan. Pero las tramas malas muchas veces también enganchan. Y si nos pasa con las películas, porque muchas veces nos pasa con las películas que sales diciendo qué película más mala, pero la has visto, los libros malos también enganchan. ¿Qué libro más malo? Pero te lo has leído entero porque tenías curiosidad por saber si podía ser más malo todavía de lo que estaba haciendo. Otro de los motivos por los que termino los libros es por el dinero que me cuestan. Bueno, yo colaboro un poco con editoriales, los libros que leo aquí en el canal son libros que he pagado en mi bolsillo y muchas veces el precio de los libros es alto y me gusta terminar los libros. Porque es un dinero que me he gastado y me da mucha rabia dejarlo ahí sin terminar. La verdad, ¿qué queréis que os diga? Compro libros, compro en digital, compro en papel. Hay libros que se suben un poquito de precio, aunque yo pienso que el precio de los libros no es excesivo, no me parece abusivo, pero sí que es verdad que hay libros que me han costado un dineral y que me los termino, oye, porque me han costado un dinero. Eso me pasa un poco con todo esto te daré de Dolores Redondo, que fue Premio Planeta hace un par de años, que sabéis que fue un libro que no me gustó, pero que me costó sus 22 eurazos porque iba en tapadura y me lo terminé por puro orgullo, por decir no voy a tirar este dinero a la basura. Dejadme en los comentarios qué opináis de todo esto, si os gusta o no os gusta terminar los libros. Ya os he explicado un poco mis sentimientos con esta cuestión, ya sabéis que me encanta leer y contestar vuestros comentarios y recordad que la semana será más corta y menos dura de lo que parece si la pasáis con maravillosas lecturas. Un besito y adiós.